Nació mi poesía Como las madrugadas de mi tierra Ardientes, puras, vivas, esposas Inversos, viajeros y libres como el viento O a la solucidad del firmamento En la noche hermosa Encontro de vivas de un par Encontro de amor nace en mis corazones En mi sueño en el alma de César En la alegría de mi lado corpiones Ya no hay castiga de parejes Que llene el baño y el baño y el cruce Encontro de la hermosa Como las madrugadas de la niña Como el dios César, el dios Anilla Con sus aguas puras Que bellas melodías Que comporan el hombre sin perduras Y todos sus ángulos y curas Que nos hallan en la tierra en mi vida Y todos sus ángulos y curas Ay, morena mía, bendita tu festival de mi tierra, y sienta la nota de una torreón. Y entiendas que inventas el alma de que canta, de aquel trovador que serenata, revela su amor. Pero el pulmón perdura, como el arcojo en la serranía, como el dios espar en los anías, con sus aventuras y bellas melodías. Que conforme el hombre siempre pura, y todos sus amigos muy puras, que hermosa y grande es la tierra mía. Y en la tierra mía, nació mi poesía, y en la tierra mía, nació mi poesía. Gracias.